Una muy buena jornada de domingo tuvimos en la Copa de la Liga en esta fecha donde cada vez se va comprimiendo más lo que sucede en los grupos tanto en la zona A como en la zona B porque además faltan cada vez menos partidos, quedan 12 puntos una vez que se termine esta fecha para los equipos que todavía le restan jugar lunes y martes, quedan 12 fechas y obviamente hay que tratar de no perder puntos, fundamentalmente no perder puntos pero ayer hemos tenido dos partidos excluyentes muy buenos, por supuesto el de Talleres que terminó goleando su partido 4 a 1 a Atlético Tucumán que no puede ganar ni aún con Facundo Saba y lo que ha pasado en la cancha de Boca donde también terminó ganando muy pero muy bien 4 a 2 Boca frente a Racing ese fue un partido muy bueno, de los mejores que hemos visto de Boca, el equipo de Martínez supo cómo darlo vuelta, de hecho comenzó perdiendo, de hecho tuvo que remar desde atrás hasta que terminó encontrando la fluidez necesaria y aprovechando las ventajas que le daba Racing sobre todo en la defensa, en realidad Racing viene dando ventajas en defensa en cada uno de sus partidos hay partidos que lo puede resolver mejor, hay partidos que cuando no lo resuelve, cuando no lo cierra termina perjudicándose su propio juego y esto es lo que le está pasando al plantel de Gustavo Costas defiende mal Racing, definidamente defiende mal Racing, por eso decimos que si bien tiene del medio para adelante a Juanfer Quintero, tiene a Roger Martínez, tiene a Maravilla Martínez pero defendiendo de la manera que defiende sin dudas le cuesta cada uno de los partidos la fecha continúa hoy y continúa el martes, además esta fecha número 10 de la Copa de la Liga hoy a las 7 de la tarde con Tigre Lanús, 21 a 15 para Banfield Vélez, Independiente Rivadavia con el Deportivo Riestra y mañana martes Central Córdoba con Belgrano ¿Por qué decimos y destacamos estos partidos? Porque está todo muy comprimido en la zona A, los cuatro que hasta acá se clasifican, que son River, Talleres, Argentinos e Independiente de Avellaneda tienen 18 puntos, son los punteros, los que vienen abajo están a un punto menos como es el caso de Instituto o es el caso de Barracas que tiene 16, pero está todo muy comprimido en esa zona y en la otra zona, la zona B de la Copa de la Liga, lo tenemos a Godoy Cruz por supuesto con 20 puntos un poquito más cortado, Estudiantes con 18, Newells Orboys con 17 y Lanús que juega hoy justamente con 16 puntos, por eso se va comprimiendo la Copa de la Liga y se va haciendo todo un poquito más atractivo para saber quiénes pueden clasificar claro, Boca se acercó por supuesto, pero todavía no está en la zona de clasificación es por eso que tiene que seguir el equipo de Diego Martínez sumando, sumando y sumando así está la Copa de la Liga en un fin de semana muy atractivo que tuvo a River e Independiente el sábado como partido excluyente feo partido, tanto para River como para Independiente aunque Independiente justificó el empate 1 a 1 décima fecha de la Copa de la Liga la Copa de la Liga tomamos el equipo de Diego Martínez con 17 y huando tras otro equipo de Diego Martínez